Hola, hola. Hoy Ayo y yo los vamos al mercado de flores de Vogue en el barrio de Salamanca de Madrid. Hoy vamos a ver el colorido calle de Jorge Juan. ¿Queréis venir con nosotros? ¡Vámonos! Hoy, 4 de junio, vuelve la cita más esperada del mercado de las flores Vogue en la calle Jorge Juan. Entre la calle Velázquez y la calle Serrano de Madrid, convirtiendo esta calle en un espectacular jardín al aire libre y lleno de diferentes variedades de plantas y flores. Aquí están, en esta calle, las mejores floresterías de Madrid. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!